...sino como un amigo más, como una persona más de Bahía Blanca que va a tratar de estar junto a ustedes y junto a todos los clubes de Bahía Blanca para tocar. Muchísima suerte, son para míos, a todos ustedes, buenas noches. Esta es la lista de Buena Fe, muchachos les pido que vayan subiendo. Como arqueros, Mauricio Díaz, Gastón Lescano y Mauricio Daniel Añelo, uno de los refuerzos. Gracias, muchachos, por acá. Tendrá la responsabilidad de cuidar el arco. Adelante, caballero. Vamos a los defensores. Convoco para subir al escenario a Agustín Loza, a Sebastián Mancinelli, a Santiago Fernández, Maximiliano Brunelli, Matías Schwartz, Nicolás Santori, perdón, Gonzalo de Bulech, Facundo Lauman, otro de los refuerzos, a Adrián Grassi, al colombiano Rodrigo Ariel Sevillano Cabezas, a Hugo Villalba, a Nicolás Palacios, a Matías Álvarez, a Maximiliano Flores y a Matías Siegeman, defensores, la lista de Buena Fe del Club Tiro Federal para el Argentino B de Fútbol. Pasamos a los mediocampistas, los volantes. Tendrán la responsabilidad de vestir la casaca Uri Violeta de estos hombres. Jonathan Auday, Ignacio Nacho Salas, Martín Álvarez Cortina, Damián Leobono, Emanuel Tamalet, Rodrigo Aceituno, Matías Penchef, Gastón Secanir, Facundo Esri, Marcos Montenegro, Marcos Montenegro, Espuma Rodríguez, adelante. Marcos Montenegro lo nombré, Nicolás Castro, Sebastián Brown, el hombre que viene de Tandil, también como refuerzo para esta temporada. Suel Tibarra, Juan Bonafine, Diego Damiani, Maximiliano Colgar, los mediocampistas. Tendido para esta temporada. Y bueno, hay faltan los delanteros. Ah, quiero nombrar, quiero nombrar también, si bien está aquí y me pidieron las autoridades que lo nombre, se ha hecho creo que en las últimas horas, definitivamente lo de Manuel Eulich, Argentino Juniors, también estaba prevista su participación. Hay que desearle toda la suerte del mundo, claro que sí, a esta joven promesa del fútbol valiense. Y como delanteros, para conformar y completar este plantel, han sido inscritos Franco Ruiz, Nicolás Cacheiro, Iván Catani, ahora se va a reír para todos ustedes. El Loro, Gustavo Derrack, Matías Martín, Leandro Gera, Manuel Martínez Niño, Brian Castillo, y Sebastián González, 45 promesas, 45 personas, hombres, con nombre y apecidio, fuerte el aplauso para cada uno de ellos. La emisión se pone en marcha para esta temporada que arranca el domingo próximo. Este cuerpo técnico encabezado por el señor Darío Bonllura, quien invito también a subir aquí al escenario, al ayudante del campo, Marcelo Katz, al profe Marcelo Dubié, al profe Juan Jochenlú, al utilero Miguel Arena, a Martín Peralta, el masajista, e invitamos aquí para que suba el querido zorro Raúl González, para que suba también al escenario. Vamos. ¡Vamos! Yo voy a pedir a uno de los nuevos, a Sebastián Brown, no se rían los compañeros, venga Sebastián aplausos por ahí, así la gente lo va conociendo, me mataste ves, son dos palabras Sebastián simplemente de que, cuáles son las expectativas de alguien que se suma absolutamente nuevo Buenas noches para todos, bueno, simplemente contentos, felices, disfrutar esta cena con gente nueva, con gente que nos ha recibido muy bien y nada, simplemente alentar, como lo están haciendo, nos va a venir bien y bueno, agradecer a todos los chicos que nos han recibido todo el cuerpo técnico, a los dirigentes y bueno, ojalá que podamos hacer una buena campaña y bueno, dejar a tiro el argentino hoy y bueno, estar ahí arriba pero para este argentino ve el loro Gustavo de Rack, otra vez Adelante contento y bueno, agradecido por esta vuelta, por la gente que confió en mí a este grupo que se está formando, también quiero agradecer a Claudio Abel acá que por ahí quedó un malentendido con la gente de comercial en la cual se piensa que yo me fui porque vine a jugar acá el argentino ve a tiro y no, nada, es por otra cosa y yo ya les puedo agradecer también la vuelta de Martín Sangroni como de TED y la local, es un amigo agradecer a los muchachos acá de la subcomisión, a mi grupo de amigos que también está ahí agradecer a este grupo que va a dar la vida en cada partido, en cada pelota se nota el buen grupo, la buena gente que ha venido los muchachos que vienen afuera, sabemos que para el Colombia, el Uruguayo se le hace medio difícil estar lejos de la familia pero bueno, que se queden tranquilos que acá, por lo menos yo de mi experiencia, con un poquito de año que tengo lo voy a brindar todo y bueno, agradecer a la gente que sigan, que sigan ayudando, que sigan colaborando y lo convoco a Darío Bonsur como responsable máximo del cuerpo técnico una reflexión de lo que se viene, Darío, mucha suerte por sobre todas las cosas, buenas noches está bien, buenas noches, ante todo yo estoy agradecido que Bonacci no lo conocía la conocía como corredor de autos, pero no como presidente de un club entonces me dio esta posibilidad para dirigir acá a Tiro Federal me dijo, mirá, esta es una familia grande, numerosa veo, porque normalmente creía que iba a haber 50, 40 personas y hay alrededor de 250 entonces quiere decir que cuando el barrio se junta es fuerte y es importante y hablando de la fortaleza estamos fortaleciendo el grupo, fortaleciendo el club como para que esta buena invitación Tiro Federal haga un mal tapete y entonces a esto, ya que tuve un día largo con Bonacci el primer día de hablar de lo que quería hacer de lo que no quería hacer para llegar a un acuerdo pero me gustó muchísimo lo que tenía pensado hacer y a dónde quiere llevar a Tiro Federal por lo cual me presté en esto y espero que con todo esto que nos van a repaldar que tenemos estos 30, 30 y pico jugadores acá atrás que realmente los que van a jugar son los que aquellos que se ganan la camiseta pero realmente también tenemos que cuidar un poquitito el campeonato local que nos está apurando y voy a convocar al capitán al señor Sebastián Marcinelli mirá la hinchada femenina me dijo, no quería hablar, no quería hablar y trajiste el discurso ya escrito sí, claro que sí bueno, para cerrar la serie de testimonios la reflexión y la expectativa que hay sea vos un tipo de la casa para transmitir a toda la gente que ha venido y la gente que está del otro lado también no, primero agradecerles a todos por haber venido por colaborar con esta locura si se puede llamar así estábamos todos muy motivados por afrontar este Argentino B que para el club es muy importante porque es la primera vez que se va a jugar y obviamente como les decía recién agradecerles la presencia de ustedes brindarle toda la confianza a este plantel que se está entrenando todos los días muy duro, dos o tres horas por día toda la semana como para hacer un buen papel en el Argentino B y también para tratar de salvarnos del descenso que también es lo que más queremos Muchachos, para esta temporada 2012-2013 del Argentino B y ese es el colectivo en ese mismo canal de carácter ¿sí? No me querían mencionar y van a dar la mesa aquí ¿sí señor? Recuerden que pueden participar en la página de Facebook Audi y Oleta y ahí pueden dejar la frase que después salga de esas frases que ustedes se dejan van a ser las que van a estar pintadas en el colectivo en ese carácter ese que diga que esos son abusos para los carácteros y eso uno y doce abusos para los carácteros escuchan a la cancha malito y ahora sí la camiseta la tradicional los colores violeta y amarillo que no podían faltar ellas van a usar Katani cuando consumi ponga y el nene ese que está en el medio de la hinchada fuerte la cosa para Katani ¡Corte! ¡Segui! ¡Viva! 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 ¡Gracias!